Hola super amigos, me tomé unas pequeñas vacaciones, pero Mundo Divertido viene recargado de increíbles videos para aprender y divertirnos a la vez. Hoy vamos a conocer los animales salvajes más sorprendentes de todos los continentes de nuestro hermoso planeta. Los animales salvajes, chicos, son aquellas especies que viven en libertad, sobre la superficie terrestre, en el agua o en el aire. No han sido domesticados y no necesitan al hombre para sobrevivir, pues no requieren de sus cuidados ni sus alimentos. Estos animales aprenden a cazar y a vivir por sí mismos, es decir, por su propio instinto de supervivencia. Vamos a conocer algunos de los más sorprendentes animales salvajes de cada continente. ¡Bienvenidos a Mundo Divertido de Niños! Comenzamos por el continente americano, más específicamente América del Norte. Y allí encontramos el águila. Una poderosa y hermosa ave. Tienen gran fuerza, pues pueden levantar animales de su mismo peso y emprender vuelo nuevamente. Cuentan con excelente visión y son muy veloces. El oso pardo. Este gigante amigo tiene un excelente olfato y puede oír mejor que las personas. Comen de todo. Uno de esos son omnívoros. Les encanta la miel de avellas y el salmón, pero puede correr desde plantas, otros animales e inclusive insectos. ¡Iuuh! La serpiente cascabel. Es la serpiente más larga y venenosa de todo Norteamérica. Mueve su cola para asustar a sus enemigos. Y sí, suena igual que un cascabel. El bisonte. Puede llegar a correr muy rápido. Sabe nadar. Y en invierno, su pelaje es más largo que en verano, para protegerse del frío. El oso polar. Viven donde hace mucho frío, como Alaska y Canadá. Nadan muy bien y son capaces de estar sumergidos dos minutos bajo el agua. Y algunos otros asombrosos animales, como el castor, el alce, el puma, el zorro y muchos más. América del Sur. Debido a la variedad de climas, encontramos animales sorprendentes, como la anaconda. Es la serpiente más larga y grande del mundo. No tienen veneno, así que atrapan sus presas con los colmillos, para luego ahogarlas y tragárselas enteras. El cóndor. Es una de las aves más grandes del mundo. Se alimentan de animales muertos o de pequeñas aves. El caimán. Son de la familia de los cocodrilos, pero solo pueden vivir en agua dulce, como en los ríos. Se alimentan de cangrejos, caracoles y peces. El jaguar. Es el felino más grande de América. Puede cazar tanto en el agua como en la tierra. Y luego, para comerse a sus presas, la sube a un árbol. El guacamayo. Es una hermosa y colorida ave. Es el mayor loro existente y los hay de todos los colores. Rojo, amarillo, verde e incluso azul. Pero también existen las pirañas, el delfín rosado, el mono araña, el tiritero león dorado, el oso perezoso, la iguana, entre otros muchos más. Europa. En Europa encontramos el lobo gris. Es de la familia de los perros. Son muy inteligentes y viven en grandes manadas, es decir, en grandes grupos. Son carnívoros y bastante veloces. El reno. Su pelaje es muy tupido, largo, duro y ondulado, para aguantar las bajas temperaturas. ¿Y saben? Pierden sus cuernos una vez al año en diferentes épocas, dependiendo de su edad y si es macho o hembra. El lince europeo. Tiene el cuerpo fornido, las patas cortas y la cola corta. Además, su pelaje cambia de color en el invierno. Pasa de ser rojizo a grisáceo. El buitre. Tiene una gran visión, lo que le permite ver animales muertos a muchas distancias. Para lanzarse en picada y aterrizar junto al cadáver para comérselo. El jabalí. Es un cerdo salvaje. Posee grandes colmillos y come todo tipo de comida. Son muy valientes y un poco agresivos. Y otros increíbles animales como el águila imperial, el pisonte europeo, el martés, el zorro ártico, el venado rojo, el tejón, entre otros. Contenente asiatico. Está el oso panda. Desafortunadamente, es una de las especies más amenazadas del planeta. Les encanta el bambú. Pero también comen aves y peces pequeños. ¿Y verdad que son los animales más adorables que existen? El tigre. Son los felinos más grandes y fuertes de todos. Sus rayas les ayudan a ocultarse y son excelentes nadadores. El oragután. Es el animal más grande que vive en los árboles. Y su nombre significa el hombre de la selva. Su pelaje es rojizo y largo. Y se alimentan de frutos y plantas. La grulla manchú. Pueden llegar a vivir hasta 40 años. Es un gran protector de su familia. Y generalmente, tienen una sola pareja durante toda su vida. La pitón. Al igual que la anaconda, se enrolla alrededor de su presa hasta ahogarla. Para luego tragársela. Varían de color de acuerdo al lugar donde viven. Y llegan a ser bastante largas. Y otros maravillosos animales como el langur. El pavo real. El tapir malayo. El yak. El camello. El elefante asiático. El panda rojo. Y muchos más. Continente africano. El león. Vive en la región subsahariana. El macho tiene una prominente melena. Y lo curioso es que las leonas son las que cazan. Pero el león es el primero que come. El avestruz. Es el ave más grande del mundo. Y sus huevos, los más grandes. No pueden volar, pero sí correr a altas velocidades gracias a sus largas patas. El elefante. Es el segundo animal más grande después de la ballena. Con su trompa, coge la comida, el agua y se relaciona con su familia. La jirafa. Es el animal más alto del mundo. Sus manchas les ayudan a camuflarse. Su lengua es de color negro y llega a ser muy larga. El gorila. Es el más grande y robusto de su especie. Viven en familias de 7 a 15 miembros. Son muy pacíficos y se alimentan de frutos y hojas. ¿Y verdad que se parecen mucho a las personas? Y otros maravillosos animales como las cobras, el chimpancé, la suricata, la hiena, el rinoceronte, el hipopótamo y muchos más. Oceanía. La ballena jorobada. Es el animal más grande del mundo. Aunque son animales acuáticos, deben salir a la superficie para poder respirar. Y cuentan con un increíble canto. El canguro. Se desplazan mediante saltos. La mamá canguro guarda a su cría en una bolsa durante varios meses. El tiburón blanco. Algunos de ellos pueden llegar a tener más de mil dientes en sus mandíbulas. Además, pueden oler una gota de sangre a varios kilómetros de distancia y así ubicar a su próxima víctima. La orca. Son de la familia de los delfines, por lo cual son delfines gigantes. Y al igual que las ballenas, deben salir a la superficie para poder respirar. Se alimentan de focas, delfines y otros animales marinos. Es un animal bastante curioso, pues tiene pico de pato. Sus pies son planos, los cuales le sirven como un timón. Su cuerpo está cubierto de un espeso pelaje y tiene cola de castor. Y otros asombrosos animales como los tiernos koalas, los wombas, el lagarto volador, la ballena cachalote, la tortuga marina, el cocodrilo marino, el murciélago y miles más. ¡Antártida! Allí encontramos el pingüino emperador. Son aves que no pueden volar y este en particular es el más grande de todos los pingüinos. Pueden soportar temperaturas extremas y viven en grandes grupos o colonias. El petrel de la nieve. Estas aves pasan la mayor parte del tiempo en el agua o en los icebergs de hielo. Sus plumas blancas son excelentes para camuflarse en la nieve. El elefante marino. Tiene su nombre por la trompa que sobresale de su cabeza, al igual que la de los elefantes. Pasan la mayor parte del tiempo dentro de las congeladas aguas y salen a la superficie a encontrar un hombre. La foca cangrejera. Suelen ser las focas más largas y a pesar de su nombre no comen cangrejos, comen críos. Críos. Son pequeños crustáceos parecidos al camarón que solo viven en la Antártida y son el alimento favorito de ballenas, bocas, pingüines, peces y otros animales. Algunos otros animales de la Antártida son el pingüino crestado, el pez hielo, la ballena azul, el zorro ártico, los pozos polares, la beluga, la morsa y muchos más. Increíbles animales en nuestro planeta. No olvides suscribirte y darle like. Y compartir si te gustó este video. Y también síguenos en nuestras redes sociales. Los quiero chicos. Bye bye.